Lucha Libre C. Leconce desde la Arena La Esperanza, ahora sí que con una gran leyenda, Pepe Aguayo de la Dinastía Aguayo. Pepe, ¿qué gran sabor te deja estar en este evento tan especial y más que nada enfrentar a grandes rivales? Ahora sí que mira, compañeros, los compañeros se llevo de mi lado, buenos, pero rivales de aquí, no sé a qué te refieras. Grandes rivales, pues no, yo no les vi, pero bueno, ahora sí que no hay enemigo pequeño para mí, al que me pongan, estoy dispuesto a Magisterio, Chichumama, a quien ustedes quieran. Ahora sí que se va a platicar bien con el promotor de aquí y ver, ahora sí que ahorita ver que Chichumama trae un campeonato y a ver si se hace la posibilidad por el campeonato, estamos a la orden. Ahora sí que, Pepe, en esta semana recordábamos ahora sí que la fecha luctuosa de tu familiar que está allá en la Arena Celestial, ahora sí que sigues portando un gran legado, ¿qué nos espera este 2024 con Pepe Aguayo? Mira, hay muchos, muchos proyectos en México, no así que no puedo adelantarme a mucho, no puedo hablar más de lo que no debo de hablar, pero hay unos proyectos, si bien recuerdan, pertenezco ahorita a la Arena Coliseo, y hay unos proyectos para México, pero aquí estamos, mira, dispuestos a apoyar esta noble causa, se me comentó si yo podía venir a hacer autógrafos y fotos, dije no, yo no vengo a eso, yo vengo a subirme a luchar con todo gusto para agradar a la gente, mira, se van con buen sabor de boca, como siempre lo hace la Dinastía Aguayo. Ahora sí que ya escuchamos las palabras de Pepe Aguayo, una gran dinastía como tú mencionabas, ¿será acaso que quizás más adelante te veamos en alguna de las arenas de Guadalajara? Pues mira, yo ahorita ando trabajando independiente, me están programando ahorita independiente, para la próxima semana voy a Vallarta, acabo de llegar a Tepic, pero ahí andamos, pero estamos trabajando directamente con la empresa, ahora sí que cuando la empresa me mande es a donde yo voy, y se me da la oportunidad de venir a cubrir eventos como independiente, y ahora sí que con los amigos de aquí de la Arena de la Esperanza. Ahora sí que ya escuchamos, amigos, las palabras de una gran leyenda viviente, Pepe Aguayo, de la Dinastía Aguayo, apoyando una noble causa, y ahora sí que hay que seguir su trayectoria, paso a paso, juntos, de la mano de las cámaras de Lucha Libre, Seleconce. Pues muchas gracias, ahora sí que, recuerden que en el eslogan de Pepe Aguayo, el único y original, subiendo del Perro Aguayo, no hay más, en el ambiente de la Lucha Libre ya soy el único, no hay más. Y ahora sí que muchas gracias por la invitación, y ahora sí que, ahí estamos a la orden, ya 33 años me respaldan como luchador profesional. Ahora sí que muchas gracias Pepe, vamos a seguir juntos de la mano tus trayectorias, mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias y un abrazo para Seleconce, y no lo olviden, la mejor lucha se vive en vivo, y uno por televisión. Ya escuchamos, ahora sí que gracias, desde la Arena de la Esperanza, con la gran leyenda, Pepe Aguayo. ¡Sí señor!